¿Qué es el proyecto más retador? Con firmas de renombre hicimos un proyecto para Tadoando. Creo que ese puede ser el que nos ha marcado en el mercado porque más que retador, nos enseñó la cultura de una esencia de la construcción, primero de un arquitecto muy renombrado y la cultura de la construcción en Japón, que tienen unas características muy particulares, muy eficientes, de mucho detalle y que eso marca una diferencia con lo que hacemos aquí en México. ¿Qué es el proyecto más retador? Y aunque nuestro nicho mercado es un mercado así muy particular, así un poco más selectivo, hemos encontrado que en esa parte la gente valora que tengas el cuidado de las cosas. Podría decir que el estilo que define nuestra empresa es enfocarte mucho en la calidad y en la eficiencia en lo que hagamos. Bueno, te decía ahorita, creo que nos marcó haber hecho ese proyecto. El arquitecto Ando nos marcó un parteaguas en nuestra empresa. Pero sin embargo, aquí en México ya encontramos muchas aportaciones de arquitectos importantes. Trabajamos mucho con Tatiana Bilbao y Tatiana, hablando de arquitectos mexicanos, tiene la particularidad de buscar siempre estar a la vanguardia, pero siempre pensando en que el proyecto tiene que tener algo diferencial, que te dé un valor agregado de innovación, de detalle. Y bueno, de ahí parte como la meta que nos ponemos como para buscar siempre que la gente que nos contrate nos identifique con ese ramo. Entonces, esos serían como que nuestros valores a seguir. Pues mira, el mejor ejemplo es aquí. Ustedes que han estado apostándole a la innovación, a mejorar la calidad en los productos que se manejan. Yo creo que la tendencia en la construcción es subirte al barco de la tecnología. Nunca descuidando la parte artesanal, porque finalmente la construcción es un tema de visual, de estética, de duración. Entonces hay que tener un poquito ese feeling artístico, pero nunca descuidando el tema de la tecnología. La tecnología te va a dar muchas herramientas para que las cosas que haces artesanales te salgan mejor.